Mira, Dieguito, seguimos en el boot LG y mira con lo que nos acabamos de encontrar. Soy un monito de palitos. Ve qué bonito. Cuéntame, ¿qué estamos viendo aquí? Se trata de una cámara potenciada con inteligencia artificial. Ok. Pero, ¿para qué nos sirve? Sí, o sea, fuera de mover, que lo hace muy bien porque ni nos escanearon ni nada. O sea, simplemente va detectando tal cual donde están mis articulaciones y todo. Exactamente. La idea de esta cámara es ponerla ya sea en tu tienda o en tu negocio y esa cámara te va a detectar cuántos hombres, cuántas mujeres entran a tu tienda, qué tiempo permanecen, cuál es su comportamiento cuando están dentro de la tienda y además los horarios. ¿Para qué te sirve todo esto? Con esto vas a saber cuál es el comportamiento de tu audiencia, qué está funcionando, dónde se acercan más y así poder tomar medidas, ya sea para vender más o para promocionarte al producto. O sea, las aplicaciones son infinitas. Qué maravilla. Y aparte se ve de pelos. Cada vez vemos mejor cómo la capacidad de estas cámaras y de la capacidad de la inteligencia artificial y los trackings, que me parecen una cosa increíble. La verdad, bastante chido.